Llegó el mes del dulce, Jesús mío y dulces vamos a hacer para compartir con las personas que amamos, adoramos y por eso estamos haciendo estos ricos dulces para estar con la gente que nos encontremos por ahí en el camino y para que aprovechen a enviar sus saludos a todas las personas y seres queridos que no van a poder estar junto a ustedes en esta Navidad. Yo voy a aprovechar y voy a saludar a mis tíos que están en Estados Unidos, a Tío Rodrigo, a Tío Sergio, a Miriam, a Liliana, a Alexander, a Leila, a Cachi, a Camilo Maya y a todos los que están lejos y que no van a estar conmigo y no van a poder disfrutar mis deliciosos mazapán. Unas manzanitas y unas estrellitas para repartirlas por todas partes y para cantar Navidad, Navidad, de San Navidad. ¿Quieres un mazapán? Sí. ¿Quieres saludar a alguien? Sí, a toda la gente de San Navidad. A mis hijas que las amo mucho y a mis nietos. Un saludo de Navidad a la familia Molina y que Dios los bendiga mucho. Amigo, amigo, hola. ¿Cómo estás? Bien. Feliz Navidad. Y envía un saludo de Feliz Navidad. Les recuerdo que pueden visitar nuestra página www.telemedellin.tv donde encontrarán el paso a paso para que ustedes hagan sus propios videos enviándolos saludos a todos sus seres queridos. Recuerden que estos videos se verán en la programación de Telemedellín todo el día y ustedes lo pueden hacer siguiendo entonces los pasos que van a encontrar en nuestra página. Me voy a ver si puedo hacer muchísimos más mazapán. Gracias. 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 Gracias.